Saludamos a la doctora Tatiana Neira Alvarado, quien es coordinadora de la Mesa Ciudadana de Salud. Ella es abogada, docente universitario, con una maestría en gestión de centros y servicios de salud. Fue también funcionaria del Ministerio de Salud y consultora externa de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, doctora Neira. Muy buenos días. Cuéntenos qué respuesta, qué reacción han recibido ustedes del alcalde ante el exhorto que ha hecho la Mesa Ciudadana de la Salud. Muy buenos días, licenciado Cardoso. Rosana, buenos días. Buenos días con toda su audiencia. No hemos recibido una respuesta formal. El exhorto, antes de hacerse público, fue remitido directamente al señor alcalde. Esperábamos, obviamente, una respuesta. No la hemos tenido hasta el momento. Lo único que ha habido es reacciones de parte de la alcaldía a través de redes sociales, pero una respuesta formal no la hemos tenido y, por supuesto, esperamos tenerla. En forma concreta, ¿qué es lo que están ustedes solicitando? Desde la Mesa Ciudadana de la Salud se conformó en el mes de abril y desde el mes de mayo hemos venido haciendo una cantidad, una serie de sugerencias, hemos enviado sendas, comunicaciones al alcalde, planteándole la necesidad de que exista un liderazgo de la primera autoridad del cantón frente al sistema local de salud. Y para eso el alcalde tiene una instancia, una herramienta que consideramos que es poderosa, que es el Consejo Cantonal de Salud. El Consejo Cantonal de Salud es una instancia de coordinación y concertación sectorial en donde por mandato legal forman parte, en el que por mandato legal forman parte el Ministerio de Salud, la Seguridad Social, los prestadores privados, los prestadores comunitarios, la población y este consejo está presidido por el alcalde de Cuenca. Entonces lo que nosotros le hemos venido pidiendo es que asuma su liderazgo al frente de esta instancia y de otras como el COE cantonal que también lo preside y que se pueda tener una acción planificada, una acción concertada que sirva para potenciar los esfuerzos de todos los actores del sector salud para responder a las necesidades a las que nos hemos visto abocados a consecuencia de la pandemia del COVID. Doctora Neira, muy buenos días. La situación, sobre todo en el Cantón Cuenca, vemos que continúa enfrentando un crecimiento de casos permanente, intenso y conocimos de parte del doctor Tamayo el día de ayer en un diálogo que mantuvimos otras preocupaciones serias en las cuales deberíamos empezar a pensar y sobre todo a trabajar que tiene que ver con la escasez, la ya prácticamente no existencia de medicamentos que son necesarios para el tratamiento de la COVID-19, sobre todo para quienes llegan a las unidades de cuidados intensivos, para quienes están en terapia intensiva, tampoco existiría ya o existiría para muy poco tiempo insumos de bioseguridad para el personal de salud. Ahora, quizás la propuesta es que lidere el Consejo Cantonal de Salud, presidido por el alcalde, la situación, es decir, que más allá del COE haya una instancia local que pueda liderar la situación y que pueda tomar decisiones. Ahora, la pregunta un poco es cómo han analizado ustedes precisamente la necesidad de esta toma de decisiones cuando de una u otra manera, según lo ha afirmado el propio alcalde de la ciudad, está sujeto a la toma de decisiones de otras instancias, una de ellas del COE nacional, otra el propio Ministerio de Salud Pública, es decir, instancias de entidades gubernamentales que, como hemos visto ya en muchos casos, desconocen la realidad local. No ha habido, dice usted, una respuesta del señor alcalde, ha habido otras conversaciones, otros acercamientos que aspira el alcalde, que estaría esperando el señor alcalde para tomar ya una decisión respecto de estos exhortos, porque además no es el primer exhorto que llega el señor alcalde, como usted mismo manifiesta, han venido ya haciendo una serie de comunicaciones desde hace varios días, desde hace meses, respecto de la situación a nivel local. Exactamente lo que le hemos venido planteando desde el mes de mayo, es que lo que procedía era la acción temprana, y también en esta posibilidad de planificar y de prepararse. Cuando tuvimos los primeros acercamientos con el señor alcalde, todavía estábamos en la fase de confinamiento. No habíamos pasado del semáforo rojo al semáforo amarillo, y era un tiempo en el que había que prepararse para lo que previsiblemente podía suceder al salir del confinamiento. Y ahí, efectivamente, como dice el alcalde, él está sujeto en determinados ámbitos a las disposiciones del COE nacional, el Ministerio de Salud como ente rector en materia de salud y como el principal prestador público de los servicios tiene también su rol que cumplir. Sin embargo, por ley también, hay una ley orgánica del Sistema Nacional de Salud que está vigente desde el año 2002, y hay una ley orgánica de la salud vigente desde el año 2006, pero sobre todo en la ley orgánica del Sistema Nacional de Salud se establecen con claridad cuáles son las competencias y cuáles son las atribuciones y la capacidad que tiene el Consejo Cantonal de Salud y, a la cabeza de ese consejo, el alcalde, la primera autoridad local como presidente del Consejo Cantonal de Salud. Se había planteado también la necesidad de tomar precauciones, de prevenir lo que podía suceder y también habíamos hablado de utilizar otra herramienta, otra instancia, otra parte de la institucionalidad municipal que tiene el Cantón Cuenca, que es Farmazol, precisamente para poder adelantarse a lo que podía venir y activarse para resolver o tratar de resolver una posible falta o escasez de medicamentos como algunos profesionales de la salud ya están señalando en estos días. Ahora, doctora Neira, le preguntamos, ¿no hay una colusión en lo que se pretende desde la Mesa de la Salud? En Ecuador existe una organización que está regentada por el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. Tiene este sistema, un manual de operaciones que, entre otras cosas, permite la organización del COE, COE que se ha organizado a nivel nacional, a nivel zonal, hay un COE para la zona 6, a nivel provincial y a nivel cantonal. Reitero, no hay una colusión entre lo que se pretende desde la Mesa de la Salud con el COE o, en otras palabras, ¿qué es lo que el COE, ya sea local o cantonal, provincial o nacional, está dejando de hacer que sí podría hacer y canalizar la Mesa de la Salud? Bajo ningún punto de vista hay una colisión, son competencias y responsabilidades que están claramente diferenciadas. Lo que nosotros estamos apuntando es a la acción de los servicios de salud en el cantón. Y ahí también lo que hemos insistido, lo importante era la prevención, lo importante era la contención, lo importante era la acción temprana, tanto para evitar los contagios como para evitar que las personas que se han contagiado lleguen a los hospitales, lleguen a necesitar internamiento o más aún la atención en cuidados intensivos. Y se parte, por tanto, doctora Neira, de la premisa de que el COE y las organizaciones locales no han cumplido con estos objetivos de una mejor prevención. Creemos que no, creemos que han habido fallas en la atención primaria de salud y aquí también otro tema importante al que hemos hecho también referencia, la falta de información oportuna y veraz. A eso nos hemos referido en la carta cuando hemos hecho referencia a la transferencia o a la falta de transparencia. No hay información adecuada, no hay información oportuna. La ciudadanía, los ciudadanos no sabemos qué hacer frente a las contingencias que se pueden presentar. ¿Qué hacer si nos contagiamos? ¿A dónde ir? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cuáles son los procedimientos que tenemos que activar, que tenemos que utilizar para evitar el agravamiento tanto de la condición de la persona como de su entorno y de la comunidad? Entonces creemos que ahí hay fallas sin duda porque estamos viendo la realidad de los contagios. De mayo acá prácticamente se han quintuplicado los contagios. Las muertes han seguido creciendo. Es verdad, se dice que no tenemos el exceso de mortalidad que otras ciudades, pero se han incrementado en un número importante también. Bueno, la información estadística para la provincia de la SUAI habla de morbilidad que está por encima de un 65% en junio y julio de este año con respecto a hace un año, al 2019 y al 2018. Entonces sí hay información. Y estas no son proyecciones ni estadísticas, sino son datos reales registrados. Sí, que se convierten en estadística también del propio registro civil, guiado a través de la inscripción de defunciones. Esto, sin embargo, doctora Neira, no es un problema exclusivo del Cantón Cuenca, es un problema del país. Ecuador ha manejado realmente de una forma desastrosa las estadísticas, al punto de que en varias ocasiones hemos asistido cuando se iban dando secuencialmente las cifras de la pandemia, de que en algunas ocasiones disminuyeron de un día para el otro el número de fallecidos en Ecuador. Así es, así es. El problema no es solamente de Cuenca, no es solamente de la SUAI. Sin embargo, nuestra incidencia puede ser, o esperábamos que sea, al menos en el Cantón Cuenca, en la ciudad en la que vivimos. Y en esta realidad que estamos afrontando, se nota también las deficiencias del Sistema Nacional de Salud. Se nota, por supuesto, las deficiencias o las fallas que existen en la conducción nacional del propio Ministerio de Salud. Para finalizar, doctora Neira, quizá el pedido de la Mesa de Salud, además de integrar a destacados profesionales, a importantes experiencias que existen a través de la acción que en el pasado han realizado Ciudadanos Cuencanos, están pidiendo también que se disminuya la excesiva dependencia del gobierno central en estos temas, concretamente en el manejo de la pandemia, y hay una actitud más proactiva, más propositiva de las autoridades locales. Sobre todo una actitud más proactiva y más propositiva, efectivamente, usted lo ha dicho muy bien. Hay que tener claro que hay una norma nacional, que tenemos un ente rector nacional, que es el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene que ejercer esa rectoría, tiene sus propias competencias. Hay también una propuesta de política a nivel nacional, pero también en la propia ley se establece que tanto las políticas como los planes, programas y proyectos que se desprenden de ella tienen que tener la capacidad de adaptarse en lo local. Entonces, ahí viene el rol propositivo, el rol de accionador y de liderazgo para convocar a los demás, para unir fuerzas y para tener la capacidad de convencer a los otros, la capacidad del líder me refiero, de que lo que se está proponiendo aporta hacia el bien común. Entonces, sin inmiscuirse en las competencias de otras instancias, sin querer decir que el alcalde tiene que hacer lo que no le corresponde, pero tiene la capacidad de congregar, de concertar, de unir fuerzas y es una capacidad que, insistimos, está establecida por ley. Bien, queremos agradecerle mucho a la doctora Tatiana Neira Alvarado, coordinadora de la Mesa Ciudadana de la Salud, que aspira a una respuesta oportuna también del alcalde de la Ciudad de Cuenca, Pedro Palacio, sobre este tema.